Hola amigos, en esta oportunidad les estaremos hablando sobre el aceite de oliva y cómo funciona este para eliminar las piedras de los riñones y la vesícula. El aceite de oliva es un aceite vegetal de uso principalmente culinario, el cual se obtiene del fruto del olivo denominado oliva o aceituna. Casi la tercera parte de la pulpa de la aceituna es aceite. Por esta razón desde la antigüedad se ha extraído fácilmente con una simple presión ejercida por un molino. En España las instalaciones donde se obtiene el aceite reciben el nombre de almazara. Bien se ha empleado para usos cosméticos, medicinales, religiosos y para las lámparas de aceite. La oliva o aceituna no suele comerse cruda debido a lo amargo de su sabor, principalmente debido a la presencia de compuestos fenólicos. Este sabor se reduce mucho aplicando diversos procesos de macerado. No obstante, el 90% de la producción mundial de olivas se emplea para producir aceite. Histórica y culturalmente ha sido un producto muy ligado al área del Mediterráneo. Hoy tan solo un 3% de la producción mundial se realiza fuera del área mediterránea. España produce casi la mitad del aceite de oliva de todo el mundo, seguida por Italia y Grecia. Estos tres países acaparan las tres cuartas partes de la producción mundial. El aceite se extrae de aceitunas maduras de entre 6 y 8 meses, cuando contienen la máxima cantidad de aceite, lo que suele ocurrir a finales de otoño. Las aceitunas se someten a una presión con el objeto de extraer su zumo. La calidad del aceite depende en gran medida del proceso posterior. Por esta razón, los productores vigilan estos pasos con sumo cuidado. ¿Cómo saber si el aceite de oliva es original? Comprueba que el aceite de oliva que vas a comprar tenga apellidos. Si no dice en la etiqueta virgen o extra, probablemente trate de una mezcla. Busca en la etiqueta la fecha en que se cosecharon las aceitunas. Si aparece, quiere decir que la empresa tiene cierta seriedad. Y evidentemente es mejor que la fecha sea lo más reciente posible. Si lo compras ahora, sería bueno que en la fecha de cosecha, dijese campaña 2018-2019. Busca en la botella con qué tipo de aceitunas fue hecho el aceite. Puede que sea monovarietal, de una sola variedad, o puede que sea blend, es decir, una mezcla de distintas variedades de aceituna. El precio del aceite de oliva virgen o extra debe de tener un nivel de precio razonable. Si es demasiado bajo, no confíes mucho. Elaborar el aceite de oliva lleva un costo, y si tiene un valor muy bajo, debes desconfiar. El aceite de oliva debe tener aromas que recuerden a la naturaleza, como fruta, a hierba, a césped, a flores, dependiendo a la variedad. Pero en ningún caso debe tener aromas anómalos o desagradables. Fijarse en que la botella sea de vidrio oscuro, porque mantiene mejor la calidad del producto, o que indique claramente el lugar de origen, en vez de usar subterfugios, como destacar el país desde donde fue importado. Algunos expertos proponen también fijarse en la botella que indique el grado de acidez. Los mejores aceites tienen la menor cantidad de acidez, idealmente inferior a 0.8 gramos. Limón y aceite de oliva. Este es de los remedios más populares para tratar los cálculos renales. Las propiedades alcalinas tanto del limón como del aceite de oliva ayuda a desintoxicar la sangre y estimular el pH del organismo. Para empezar, debemos consumir en ayunas una cucharada de aceite de oliva virgen extra, mezclada con una cucharadita de zumo de limón. La combinación de estas dos sustancias estimula la vesícula biliar, ayudando a eliminar todos los desechos allí acumulados. Este tratamiento se debe realizar todos los días en ayunas durante un mes completo sin descanso. Lo ideal es esperar como mínimo 15 minutos para desayunar, aunque preferiblemente se debe hacer 40 o 60 minutos después. Este tratamiento natural lo puedes repetir de 2 a 3 días. 3 veces al día o hasta que las piedras o cálculos hayan pasado.